¿Quién quiere saludar a la gente de Orlando? Iba a decir de Colorado Bueno, Orlando está en Estados Unidos Está bien, sí Es mal Es malo, quiero saludar a alguien de acá A donde está ella Hola I want to say hello to my family in Colorado And my boyfriend Brad in Colorado And my roommate, Silvia, in Buenos Aires ¿Te está escuchando acá en Buenos Aires tu amiga también? Sí, sí ¿Cómo te llama tu amiga? Liz Liz Sí Bueno, le mandamos un saludo a Liz Y a Brad un abrazo gigante ¿Tu amiga es argentina o es estadounidense? No, de Canadá Ah, Canadá, mira vos Ah, mira vos Tu compañera es de aquí, ¿verdad? Sí, mi compañera es de aquí Ah, ah, tu compañera, la compañera del cuarto es de acá Ah, ¿y quién es de Canadá? La amiga Ah, la de allá Ah, a ver si Ahora seguimos Ah, termina de estandar Ah, bueno Bueno, continuando con Nicole Vamos hablando fuera del aire el tema de las edades Queremos que hagas así Porque en realidad Bueno, Ariel, tanto Ariel como el señor Carlos Hernando Tienen sus parejas que son Digamos, menores Están en delito, digamos, están cometiendo en delito ¿Cómo se llama eso en Colorado? No es delito, no es delito, son mayores de edad Yo le diría primero que no diga qué edad cree que tenemos Baş turboto Fernando 3 y 8 Fernando 3 y 8 Jorge, ¿cuánto? Me he dicho 42 Muy bien Él se llama Leo El speaker Debo Yo no sé 35 Perdón Después te cuento ¿Y Ariel? Yo creo que 46 Gracias Bueno, voy a salir altamente favorecido Sí, sí Yo no A mí me elegí A mí me elegí ¿Cuántos años es? 32 32 42 Tengo Sí, acertaste No 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 ¿Cuántos años? 49 Sí, y él también Aquel, aquel, aquel salió más favorecido No, la mía muy acertada 47 también No, yo tengo 49 Pero bien, Nicole Muy bien, Nicole ¿Qué haces? 34 Casi Tengo que tomar alguna decisión En mi vida Tengo que tomar alguna decisión en mi vida, Nicole Tú tienes tanto que ría Ah, bueno También erraste, creo Es la primera vez que me dicen algo por el estilo Y nunca nada más cerrado Está grabado Claro, gracias Gracias Bueno, volvemos al tema de la diferencia Claro, ¿cómo sería? Porque, ¿cuánto es para vos lo correcto en la diferencia de edad? Porque no se roba cuna 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 En los Estados Unidos Sí En los Estados Unidos Es posible Ser un roba cuna Cuna? De personas Menos de 18 años Menos de 18 años Menos de 18 años Es una Es delito Es un clima Delito Sí, sí, es en los Estados Unidos Y arriba de 18 años Está bien, no importa Y tengo palabras Para esa gente Cougar Para mujeres Y hombres es un sugar daddy Me gustó lo de sugar daddy Me gustó lo de sugar daddy Y en mujeres Cougar 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 Es un tipo de gato Cougar Igual es todo lo de sugar daddy Está bueno Está bueno Vamos a enseñar la ingles A nuestra pareja ¿Qué hacemos muchachos? Vamos a la música Yo tengo un par de preguntas Para hacerles La del viaje Pero si quieras Si, vamos a escuchar un poco de música Nicole Tienes que trabajar Y anunciar el próximo tema Claro que es ese Creer en Clearwater Revival Do not look Do not look El agua Tienes que trabajar